Comparezco ante la opinión pública no sólo como consejero responsable del área de seguridad en el gobierno y director del plan de emergencia, que sabemos que se llama P. Volca, que agrupa a varias administraciones, sino también como consejero portavoz del gobierno con un encargo expreso del presidente para que estuviera hoy aquí físicamente, en la isla de La Palma. Porque aunque las responsabilidades y las competencias de atención a las emergencias y la dirección del operativo me corresponda, corresponde al consejero, la preocupación, la atención y la solidaridad con la isla de La Palma, muy especialmente mientras ha subsistido la erupción y la situación de emergencia, ha sido una prioridad del gobierno de Canarias, casi a distancia incluso de la economía o de la atención a la pandemia. Porque además se ve y se sabe las personas afectadas que tienen una identidad concreta y que podemos localizar. Lo que quiero hoy decir, se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción ha terminado. Eso es lo que yo debo decir hoy de manera principal. La erupción ha terminado. Terminó el día 13 de diciembre, por la tarde. Pero solo hoy puede decirse, cuando se ha comprobado por el Comité Científico, la persistencia de los signos que hacen que se tenga esa certeza hasta donde se puede tener. No hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay sismos, terremotos significativos, no hay tremor, no hay deformaciones significativas.